Hola gente activa del reino de los videojuegos. Revisando todos los mensajes que me llegan a diario, he notado que la mayoría de ustedes solo quiere jugar títulos divianos, como Dota, LOL, Counter Strike, Fortnite, Free Fire y otros que no necesariamente son los más pesados del mercado, como FC24 y Tekken 8. Si ese es tu caso, esta computadora te va a encantar, ya que tiene componentes buenos, bonitos y baratos. Obviamente, si estás dispuesto a pagar por ello, y si no te alcanza el dinero, siempre hay alguien a quien culpar. Ahora sí choquitos, están listos para comenzar ya de WAM. Como procesador, utilizaremos el Ryzen 5 5600 de AMD. Con 6 núcleos y 12 hilos de ejecución, no tendrás ningún problema a la hora de jugar, ya que podrá aprovechar gráficas de gama media y gama alta con bastante facilidad. Juegos como Fortnite, Counter Strike y Dota 2 los corre a la perfección de manera fluida y sin presentar problemas ni errores. Lo mejor es que con este procesador, tu PC no estará obsoleta en muchísimo tiempo. Como placa madre, me decidí por una B550M de la marca MCI. Una de las mejores placas calidad-precio que hay actualmente en el mercado. Con una funcionalidad estable y una construcción de alta calidad, podrás tener una buena experiencia en cualquier juego. Lo mejor de todo es que si quieres actualizar tu hardware en un futuro, la B550M está más que preparada y podrás mejorar procesador, RAM y almacenamiento sin ningún problema. Como memoria RAM, utilizaremos dos módulos de 8 para un total de 16 GB a 3200 MHz de la marca XPG. Es muy importante tener siempre dos módulos de memoria RAM, ya que de esta forma activamos automáticamente el Dual Channel, lo que hace que el rendimiento en sí sea mucho mejor. También al tener las memorias en dos canales, mejoramos la latencia y la frecuencia para que estén en los niveles adecuados para alcanzar un rendimiento óptimo en cualquier juego. Como tarjeta gráfica, me decidí por una RTX 3050 de la marca Zotac, una tarjeta de gama media que es bastante económica y te ofrece un gran rendimiento en juegos. Además, te permitirá correr el FC24 y el Tekken 8 sin problemas. Gracias a los drives de este componente, podrás optimizar el rendimiento de todos tus juegos favoritos para que corran en 1080p, y eso incluye a títulos un poco más pesados y que requieran mucha más potencia gráfica. Como almacenamiento, me decidí por un SSD M.2 de 1TB de la marca Crucial en su modelo P3. Aquí podrás almacenar tranquilamente el sistema operativo y todos tus juegos favoritos. Lo mejor de todo es que gracias a la velocidad de escritura de este dispositivo, podrás arrancar tu ordenador y cualquier juego de manera inmediata. El precio de este modelo no varía demasiado a su versión de 500 GB, razón por la cual te recomiendo que mejor te vayas por esta unidad de 1TB. Con los componentes de esta PC, no está de más colocar una fuente de poder real. En este caso, me decidí por una fuente de 650W, con certificación 80 Plus Bronze de la marca EVGA. Con este componente, tendrás seguridad de que no tendrás ningún problema con tu PC, ya que cuenta con todas las protecciones necesarias para mantener a salvo todo tu equipo, en caso de que exista alta tensión o sobrevoltajes. Como gabinete, utilizaremos uno de la marca Daymaker, un case que tiene un buen flujo de aire, con tres ventiladores en la parte delantera y uno en la parte trasera, más que suficiente para tener temperaturas óptimas en nuestra computadora. Gracias a su tamaño, podrás acomodar perfectamente todos los componentes, y te sobrará espacio por si quieres actualizar tu PC en un futuro. Ahí lo tienes, Huawei, una PC Gamer que te cogerá los juegos más populares sin ningún problema. A partir de ahora, también estaré subiendo contenido a TikTok. Te dejo el link en la descripción de este video para que puedas empezar a seguirme. ¿Ahora es cuándo? Si el video te gustó, por favor coméntalo, dale like y suscríbete para poder seguir haciendo más contenido. ¡Gracias a todos por su apoyo! ¡Muy bien! ¡Gracias! Y nada más choquitos, el cito sería, Omar Express se despide, Jiki Sin Cam Gida.